Ya estamos de regreso acá en la cocina de De Sol a Sol, Osmansito, ¿verdad? Vos estás debutando en la cocina, ¿verdad? Hoy, work, 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 hoy trabajamos en la cocina de De Sol a Sol. ¡Te lo hice a trabajar! ¡Qué obvio, no me vuelvan a invitar ahora! Así es, alguien que se nos va a sumar a trabajar también es la siriaquita que ahora tenemos por aquí. ¿Por qué será que la gente se acercó? ¿Hay comida? ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Buenos días! Ya no vino la siriaca, ¿ves? Aquí ya está, aquí ya está. Mucho gusto, ¿no? Hola, mi siriaca, ¿cómo estás? Me va a dar esta recatita que usted está haciendo. Siriaquita, me dijeron por ahí que estabas a dieta, ¿verdad? ¿Que yo estoy a dieta? No sé, alguien me dijo, por ahí el productor me dijo a la siriaca. Hoy no come, no me dejes comer a la siriaca. Yo me estoy subiendo por puro gusto, hermanito, mire, yo no hago dieta, ¿qué es eso? Mire, todo lo que se coma, vamos. Bienvenido. Vengo a ayudar, vengo a ayudar, ¿verdad? A agarrar mi respectiva panita, ¿para qué? Vengo a ayudar. Y me voy a dar la siriaca. ¡Qué buena ayuda la que provee, siriaca! Este que están viendo aquí es para la frida. No, yo quiero una así, yo quiero una así. No, 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 no te para usted. Una así. Está hermosita, no te agordes. La siriaca siempre me dice lo mismo. Pero este es para mí. En unos tres meses pienso ir a hacer esas, el buscan y esas cosas en tres meses, pero ahorita no, ahorita estoy aprovechando lo que pueda, mire. Seguimos, siriaca. Seguimos, seguimos. Seguimos, que se me requema la paila. Bueno, entonces Osmancito le va a poner el queso crema, dice, al puré. Recuerda que hablamos de echar mantequilla. Se viente toda esta porción. Todo, todito, rico, divino, el queso crema es cremosito. Y ahorita hay mucha gente que no había visto todo lo que usted estaba haciendo. Rapidito, rapidito, así, un resumencito de todo lo que acabo de hacer. Ok, acabamos de hacer un puré de papas con cebollina y queso crema, nada más, solo eso lleva. Y sal, ta, 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 ta. Riquísimo. Solamente, divino. Y ya está. Y tenemos rapidísimo, siriaca, a ver. ¿Y el pollito qué le hizo? El pollito, le hicimos unas tiritas, los envolvimos en bacon y antes le echamos sal, pimienta y limón. Eso es todo. Eso es todo. Ahora vamos a hacer unos honguitos con vino. Siria, que vos puedes echarte tus vinitos. Decentemente, mire, decentemente, no hay que embriagarse con vino. Entonces echamosle un aceitito de oliva, Siria, quita esto, y le vamos a echar un ajito que tenemos aquí picado. Yo usé por lo menos. El ajo es mágico, señores. Sí, yo usé unos tres dientitos de ajo, más o menos. Mire, Osman. ¡Ese olor! Me lo llevo a estar alegre, Osman. Mira cómo está cocinando. Ya quita, ya te estoy tomando algo, ya por lo menos te doy. Te desayuno de almuerzo de cena, puré de papa. Gracias, gracias, gracias. Vamos a ponerle los hongos junto con el ajo. Aquí tenemos hongos enteros. Yo prefiero los hongos enteros, te cuento. Se ven más elegantes, diría la siriaca. Se ven más dulce. Se ven más pepperis nice. Más pepperis nice. Es divino. Nos ayuda, siriaca, cocina. Sí, le puedo. Dale, moviendo, siriaca. Ya todos nos ganamos el platito. No me dicen a mí. Se toca, siriaca, se toca. Saludos a mi amigo, ¿verdad? Que me le copié la frase. Ahí está, pues mire, lo vamos a freír. Y cuando yo te caiga, ¿va a estar? Tienes que dorar, ponerte doradito. Tienes que dorarse un ratito. Esperemos que el ajo también suelte, el saborcito, se ponga tostadito, siriaca. Que se sienta el olor en toda la cocina. Ahora, chef, ¿qué tan cierto es que, por ejemplo, si yo comienzo a realizar, en el caso de Osman, que dice todo el puré, que Dios venga y lo haga yo, venga y lo revuelve, Dios manda, es otra cosa. ¿Qué tan cierto es que como le dicen que está peleado? Es algo así como que está peleado. Se pelean la comida. ¿Cómo es eso que se pelea? Por ejemplo, usted le acaba de meñear y vino y yo la estoy meñando. No, no, no. No se pelea. Es mentira. Parece que somos de la misma familia ahora todos, somos de sola a sola, entonces es lo mismo, la misma cuchara. Los hongos ya saben. No, hongos ya saben, son amigos de nosotros, ¿ah? Y aquí no le echamos ni sal, ni pimienta, ni, claro. Ah, ya le podés ir echando, siriaquita, le vas a echar sal y pimienta. Es la pimienta. A la mano de Dios que la siriaquita le quede puro fajino, hermano. Ay, siriaca, por Dios. Apenita, miren, es que no desconfíen, no desconfíen. Aquí están, en buenas manos, en las manos de su amiga la siriaca, mire usted. ¿Y sal siriaca le vamos a echar sal? Vamos, vamos a echar un poquitito, ¿verdad? Echemosle sal, siriaca. Apenitita. Ay. Hay gente que le gusta, salado como el mar y dulce, dulce los frescos. Qué barbaridad, apenita, a mí, apenita. Siriaquita, doblé esta botellita, siriaca, a ver. Cuidado, siriaca. Este vinitotito, no te nos vayas a desmayar, siriaca, aquí en el estudio. Aquí te daré, aquí te daré, aquí te daré. ¿Cuándo es para la digestión? Andan comiendo carne asada y nos retiran su vinito. Bueno, siriaca, le vamos a subir el fuego, siriacita linda. Dele, dele, dele. Le vamos a subir el fuego y le vamos a echar nuestro vino espiritual. Se agarra fuego, señores, ni se preocupen. Ay. Y vamos a esperar que el vino se reduzca. Ya está muy joven para estar bebiendo. Vamos a esperar que el vino reduzca. Qué olor más rico, Dios mío. Y van a ver cómo los honguitos se comienzan a poner tintos. Entonces van a decir, cuando inviten ustedes a comer, y esos hongos van a decir rojitos. Ay, qué rico. La receta de la siriaca. Me van a poner sabrosones los hongos. Ah, no. Me van a poner sabrosones. Ve, siriaca, contame una cosa vos. Dime. ¿Qué hiciste este fin de semana largo? Porque por ahí me contaron que te vieron mal parqueada. ¿Es verdad? ¿Cómo que me vieron mal parqueada? Mira, un día a mí me dijeron. Por ahí la mala lengua. Siriaca, si te vieron hasta los quesillos. Es que andaba en Nagarote. Comiéndome unos quesillos sabrosos. Miren. Ay, ay, ay. Cebollita, cremita, andaba hasta los quesillos. Andaba hasta los quesillos, pero vos muy correcta en los quesillos. Andaba en Nagarote. Comiéndome hasta los quesillos. Entonces es mentira todo lo que me dijeron que te vieron a hacer el fin de semana largo. Ay, no, no, no. Qué mal portada, ¿ah? No, nada de eso. Nada de esas cosas. Ya viste, siriaca, cómo agarra el olor. El colorcito también, ¿ah? Y está bueno porque a la gente no le gustan los hongos. Ay, qué feo es. Están ricos, siriaca, que son los hongos. Bien preparaditos. Ay, vamos a seguir haciendo recetas con los hongos para que vos te preparas ahí. Bueno, entonces pasemos por aquí. Ya se lo empacó. Ya se lo empacó. Chef Osmansito. Y lo que hizo Osmansito ahorita fue meter, metemos el puré en una ciflose. ¿Qué me hiciste la tijera, siriaca? Me la condiste. No es que se lo había empacado para llevarme. Ay, siriaquita, ya está arriba la tijera, siriaquita. Aquí, aquí, ya. Ah, anda al salón cuando te querrás cortar el pelo, hombre, siriaca, pero... Ya, me agarraste la tijera, ¿ah? Vamos a hacerle un ojito pequeño. Pueden utilizar broquitas de esas que ocupan en pastelería también y les queda una mejor forma. Pero si en casa no tienen, vamos a hacerle una forma así. Y sobre eso vamos a ir montando nuestras tiritas de pollo. Estoy sorprendida de tu vida. Esta siriaca es buena cocinera, ya vi yo, ¿ah? Me siento como un monocongo. ¿Por qué, siriaquita? A ver, como es lo monocongo. Ok, se pueden ver, ahí se ven todavía los cebollines. Vamos a ir montando. ¡Qué divino! La siriaca, mira, se están flasmeando bonitos. ¡Qué buen movimiento, siriaquita! Al ritmo de la música vas a mover esta pailita. Dale, siriaca, dale, siriaca. ¡Toma el chocorea! Miren como flasmea ahí con la siriaca. ¡Muá, muá! ¡Muá, muá, muá, muá! ¡Muá, muá, muá! ¡Muá, muá! ¡Muá, muá, muá! ¡Muá, muá, muá, muá! ¡Muá, muá, 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 muá! La maqueta de trago ha hecho corea de nosotros. ¡Listo! Entonces ya tenemos la chocorea calientita. ¡Venad, listo! ¡Venad. ¡Listo! Ahí tienen el plato. ¡Qué olor! Yo dejé unos cebollines, miren todavía, y le ponemos verdecito encima. Decime, Siriaquita, ¿qué marido se resiste ahí? Nadie. Así te va a casar, Frida. Así te va a casar. Yo conciente al novio, ya le pone el anillo. ¿Y entonces quién le va primero, Siriaquita? Vamos a ver. Siriaquita, Siriaquita, lo que vaya a rogar, Siriaquita. Vamos a ver por allá, Siriaquita, te parece. Ah, por favor. Nosotros representamos toda la población en Nicaragua. Cretel, un latillo exquisito se ve en el arco de manera estética y lo mejor es todo fácil. Súper fácil. Delicioso. Qué buena receta. ¿Y desde qué de pronto compren a usted? Pues mira, Siriaquita, yo aprendí desde bien pequeñita porque siempre me encantó. Me acuerdo que comencé a hacer pasteles. Entonces compraba las cajitas de los pasteles que ya venían hechos y así comencé a practicar. Ya después hacían los pasteles de Berita. Agarré y nota, agarré y nota. Mi pobre papá y mi pobre mamá siempre se los comían. Mi hermana también eran víctimas de mis pasteles, pero dicen que quedaban ricos. Los sacrificados. Era los sacrificados. Como los pobres hombres que mire, a ver amor, dame un arroz, una gran masa. Mira, hace cemento. Oye, lo tienen que comer. Bueno, llegó el momento más esperado por Siriaquita. Va a probar la cuchara de nuestra chef invitada Gretel y va a dar el visto bueno o el no aprobado. Ay, Siriaquita. Con la manota. Cortamos una cucharita siriaca. Apenita, apenita. Apenita. Para la dieta siriaca, por eso se... En nombre de los camarógrafos. En nombre de los camarógrafos. Aquí está el onguito. Mira, esta va por canelito. Esta cebollín va por Álvaro. Y este poquito va de puré. Por Emanuel. Va por Emanuel. Oye, Emanuel. Ahí está. Ahí está. No se puede quemar. Ya está. Delicioso, delicioso. Gretel, muchísimas gracias por habernos acompañado. Sobre todo por haber confiado en nuestro talento culinario. Nos seguimos poniendo a prueba. Buenísimo, buenísimo. Vamos a ver, homacita. Yo te voy a decir después cómo lo siento. Tienes que ser como las madres. Es perdonar todo lo malo que hacen sus hijos. Acordate que somos parte de una familia. Vamos, a ver, a ver. Aquí nos están haciendo... A ver, aquí... A mí me están diciendo, mira, Peña, mira, Peña. Tú no es para vos, oíste, Peñita. Aquí, aquí, aquí murió. Aquí, señores. Esto sí que... Aquí murió. Seguimos aquí felices en la cocina de De Sol a Sol con nuestra amiga Gretel. Y ahora pasamos del otro lado del estudio porque está Justin Pavón con nuestro amigo Justo Velázquez. Uy.